Hola a todos, familia Bravissimo, espero que disfrutando de este magnífico programa con los cuatro fantásticos, con Mónica, con Sandra, con Marcelo, con George, en un día dedicado también para el Señor, porque es el día del Señor, Dies Domini, día del Señor, domingo. Interiorizando alguna palabra que nos sirva para mejorar en este tiempo de cuaresma, que como lo veíamos es un tiempo de conversión, y esta conversión va muy de la mano de los mandatos de Dios, de seguir los mandatos de Dios. Como nos invita el Salmo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, e instruye a los ignorantes. La ley del Señor, los preceptos del Señor, son como esas señales en el camino, no son el fin en sí mismo, el fin es llegar a Dios, llegar al encuentro con el Señor, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. La felicidad, ese es el fin, pero nos sirven las señales, para no desorientarnos, para no descaminarnos. En esta cuaresma es muy importante que nos examinemos, cómo vivimos esos mandamientos, cómo vamos siguiendo esas señales que nos conduzcan a la felicidad. El mismo Jesús expresaba esa felicidad en el sermón de la montaña, como el término de ese camino, como a lo que conducen los mandamientos y la misma vida de Cristo. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque Dios es el reino de los cielos, no basta pues, no robarás, pobreza de espíritu. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. La pureza de mirada, de corazón, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y en fin, esas bienaventuranzas que podemos repasar en el capítulo 5 de Mateo. Señor, que venga a nosotros tu reino, viviendo ese camino, siguiendo esas señales del camino, para llegar a la bienaventuranza eterna, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con todos los bienaventurados, felices, que han sido fieles a tus mandatos, a tu ley, a tu camino. Dios los bendiga y un feliz domingo de nuevo. Hasta luego.